Cómo responder una tarea. Para responder la tarea asignada, debes dar clic en el nombre de la tarea. En la parte derecha, muestra un botón de Añadir o Crear. Al darle clic, desplegará un menú donde muestra varias opciones. Elige la que se adecue a tus necesidades. Añade tu tarea y presiona el botón Entregar. Una vez que el profesor haya revisado la tarea, te mostrará en la parte superior derecha la calificación.